Me das apenas unas horas para amarte, nada más que una canción de amor indispensable. En tu vida soy como una flor a la que niegas el sol y alimentas con desaire. Como un gran absurdo del amor, tú me has entregado el corazón. Pero tú me tienes prohibido enamorarme.